El capítulo 3 de Mateo, versículo 13 Dice el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Juan el Bautista es un personaje muy singular en la Biblia, un personaje singular por lo extravagante que era en su época, se había retirado al desierto, siendo un sacerdote, originalmente era un sacerdote, y se retiró al desierto, y acusaba a los religiosos, siendo él de la familia sacerdotal, acusaba sin embargo a los religiosos, y allí hacía una prédica que atraía más gente que la del Templo de Jerusalén, porque salía la gente al desierto a escucharlo. Vestía rústicamente, en una forma poco atractiva, era un manto, una túnica hecha con pelo de camello tejido, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre en el desierto, lo que quiere decir que era un personaje bien extravagante para la época, pero tenía un magnetismo especial. Cuando él hablaba, las multitudes iban al desierto a escucharlo. Lo que quiere decir es que la palabra que llegaba a través de él tenía un tremendo impacto social. No era un gran mensaje de paz y de concordia, por el contrario, las personas que se acercaban a él, lo primero que escuchaban era generación de víboras, el juicio de Dios se acerca, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del juicio que va a venir? Era un mensaje de choque realmente, un mensaje que golpeaba a quien lo escuchaba. Y proponía, y acá está lo importante del mensaje, él proponía una autocrítica, que cada uno mirara su propia vida, no juzgara para afuera, sino que juzgara para adentro, proponía eso, y que se arrepintiese de sus pecados, porque en el pecado ese individual del pueblo estaba justamente el problema que ellos tenían en ese momento. Tenían que, y para él el arrepentimiento no era solamente golpearse el pecho, es cambiar de actitud y cambiar de vida. Entonces lo llamaba al cambio de actitud y de vida a todo el pueblo, allí en el desierto, y estaba cerca del Jordán y entonces allí los bautizaba. Bautizaba a la gente en señal de que habían aceptado el mensaje que Dios tenía para ellos en ese momento. Ahora, ¿por qué el bautismo? En todas las culturas, el agua, en todas las culturas, es símbolo de purificación. Es el mejor solvente que nosotros conocemos. Claro, no lo tenemos entre los solventes, pero realmente es el mejor solvente que conocemos, por eso lavamos la ropa con agua, ¿no? El 80% de la sustancia que nosotros conocemos se disuelve en el agua. Quiero decir que, además de ser necesaria para la vida, era un símbolo de purificación. Cuando los judíos formaron las colonias hebreas fuera de Israel, tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Y donde se hablaba en el Antiguo Testamento de lavamientos, de sumergir las cosas, ellos colocaron la palabra baptizo, bautismo, lo que nosotros usamos como bautismo. Lo que quiere decir que la palabra bautismo lo que significa simplemente es sumergir algo dentro del agua. Sumergir. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Los hacía bajar al Jordán y los sumergía en el agua como señal de una renovación espiritual. Ahora, esto no era una novedad, para los judíos no era una novedad, porque los rabinos también tenían sus ritos de purificación. Y para el prosélito, es decir, el que se convertía a la fe judía, las tres cosas que tenía que hacer, la primera es tener ese bautismo, esa limpieza de vida, después circuncidarse y ofrecer un sacrificio. Eran las tres cosas, las tres condiciones para entrar dentro del judaísmo. Quiere decir que todo empezaba con un bautismo. Si ustedes se fijan, en algunas películas que tratan del tema del judaísmo, esto aparece. Está muy claro en una película argentina, que es El Rey del Once, donde termina con un lavamiento que él hace en la sinagoga. Allí se ve. Los que han visto la serie no ortodoxa, por ejemplo, el momento en que ella cambia de vida, sucede dentro del agua, se mete dentro del agua y allí es cuando se quita el símbolo de sumisión que tenía sobre ella. Estas escenas no son gratuitas. Toman la idea del judaísmo de que los cambios de vida se marcaban con ese baño ritual. Entonces, en el momento en que la vida en estas dos películas de la persona cambia, busca este baño ritual o busca la forma de expresarlo porque era la costumbre judía. Cuando una mujer se convertía, por supuesto que los judíos no circuncidaban a la mujer, eso pertenece a las tribus más primitivas del África, pero una de las condiciones para que la mujer entrara dentro del judaísmo o en su conversión al judaísmo era justamente que se bautizara porque era la forma de judaizar de la mujer. Quiere decir que esto era una costumbre que tenían los judíos ya y que conservan todavía en muchos lugares, en las sinagogas, en el día de hoy. Los eseños, una secta monástica judía, tenían sus monasterios muy cerca de donde Juan bautizaba y allí practicaban también el bautismo y ahí quedan testimonios de bautisterios de la época. Y ellos decían algo que nos ilustra acerca de qué sentido le daban al bautismo. Ellos decían solamente será purificado el que se convierta de su maldad. Lo que quiere decir que ellos entendían que el hecho de bautizarse o de bajar al agua era válido como una señal de algo que había pasado interiormente en la gente pero que no limpiaba el agua nada. Simplemente el arrepentimiento era lo que llevaba a la gente al bautismo, a dar este paso. Bueno, y el tercero que bautizaba no solamente el judaísmo rabínico y los grupos monásticos sino que Juan el Bautista tomaba también esta costumbre señal de arrepentimiento y dice que eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Es decir, que había una actitud de soy un pecador yo soy un pecador yo soy un pecador y por eso estoy bajando porque entiendo que tengo que volver a las leyes de Dios. Era un mea culpa lo que hacía la gente público, individual pero a la vez general y era una crítica social porque estaba diciendo que como sociedad nos hemos equivocado el camino. Ahora, esto tuvo oposición. El pueblo iba para ser bautizado pero los religiosos se oponían al bautismo de Juan el Bautista porque ellos decían que los que tenían que ser bautizados eran los paganos nunca los judíos. Es como si ellos sintieran que por tener la ley de Moisés ya no necesitaban arrepentirse de nada entonces hacían oposición y los otros que se oponían al bautismo de Juan eran los romanos y por qué se oponían porque veían que la multitud venía y se aglutinaba alrededor de Juan y pensaban ellos que por ahí iban a ser un extremismo nacionalista con el pueblo reunido alrededor de Juan el Bautista y podía ser el comienzo de una rebelión porque ellos se bautizaban y se arrepentían porque su pueblo estaba pagando su pecado con el yugo de los romanos y entonces tenían miedo ellos de que esto produjera algún tipo de rebelión. Un día se acerca a Juan el Bautista Jesús no puede ser bautizado no puede bautizarlo él siente que no puede bautizarlo dice no puede ser que vengas a que yo te bautice yo tendría que ser bautizado porque él sabe quién es Jesús él es el que lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero el Señor le dice a Juan el Bautista deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia es decir él comparte que el pueblo no está haciendo lo correcto a pesar de tener la ley de Moisés comparte que toda la sociedad necesita un cambio todas las personas necesitan un cambio y que cada uno debe tomar su decisión pública frente a eso y entonces él forma parte de ese pueblo y se identifica con esa nación y él tiene una misión que cumplir con respecto a eso que es distinta porque en él no había pecado pero tiene que cumplir una misión y asuma el compromiso de la realidad que si todos vienen acá y se bautizan diciendo que tenemos un problema yo también creo que tenemos un gran problema y yo creo que el problema que tenemos es el problema de pecado y él dice que se cumpla toda justicia yo soy un judío y por lo tanto comparto el pensamiento de mi pueblo con respecto a esto culminando la obra que Jesucristo hizo después de la cruz y la resurrección él le dice a los discípulos vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo se mandado quiero decir que allí Jesús toma también el bautismo pero le da un sentido distinto al de Juan el Bautista Juan el Bautista ya lo había anticipado dijo viene detrás de mí uno que es más grande que yo él no va a bautizar en agua solamente sino un Espíritu Santo y fuego lo que quiere decir que está señalando algo que es muy importante que el bautismo de Jesús no era el bautismo del arrepentimiento que él hacía sino un bautismo diferente un bautismo distinto Jesús prioriza en este pedido que la fe es la manifestación del discipulado es decir yo soy un discípulo de Jesús por lo tanto manifiesto mi fe manifiesto mi fe públicamente a través del bautismo es la forma de expresarme no es para quitar pecados como decían los eseños no es el agua la que quita el pecado el perdón del pecado lo da Dios a la persona que se arrepiente pero esa persona tiene que asumirse ante la sociedad como discípulo de Jesús y el bautismo es eso yo me asumo ante la sociedad públicamente en un acto público me asumo como discípulo y como seguidor de Jesús por lo tanto el bautismo marca que yo estoy íntimamente comprometido con Cristo y que ahora yo lo hago público las decisiones espirituales se toman en la intimidad son decisiones que se hacen en el corazón en la intimidad de la persona no se hacen a la vista de los demás porque nadie puede entrar en el corazón de otra persona en la intimidad nos arrepentimos del mal que hacemos en la intimidad confesamos nuestras faltas al Señor en la intimidad nos comprometemos a seguirlo ahora cuando llego a ese momento en que todo eso ha sucedido en mi vida entonces me acerco ¿por qué? porque ahora voy a publicar que soy un discípulo de Jesús delante de todos y eso es lo que es el bautismo es decir es que yo me asumo como discípulo del Señor el agua es agua no te quita los pecados simplemente yo expreso que en mi vida ha pasado algo espiritualmente con el Señor y lo expreso a través de esto el bautismo implica que yo como discípulo del Señor voy a vivir dentro de las normas que el Señor manda voy a ser un seguidor no es solamente el hecho de creer sino el hecho de que lo hago público porque esto va a ser mi camino de vida estoy publicando esto lo estoy publicando y lo estoy diciendo delante de la comunidad cristiana y delante de todo el que se acerque Jesús bautizaba y los discípulos de Jesús bautizaban y bautizaban en el río Jordán no era solamente la comunidad de los que seguían a Jesús seguramente había otras personas pero delante de ellos también era un acto público para que haya un bautismo tiene que haber una persona que se bautiza tiene que haber una iglesia detrás a la que se adhiere como miembro pero por sobre todas las cosas tiene que haber gente que lo vea porque es un hecho público es un hecho público siempre cuando hay un bautismo en la biblia hay gente que lo está mirando siempre aún los bautismos que aparecen en momentos de aparente soledad como el eunuco etíope dice mandó parar el carro porque él iba con su séquito y delante de su séquito toma esta decisión y toma este camino quiere decir que ya siempre hay alguien que está allí Cornelio fue bautizado delante de su familia delante de su servidumbre delante de la gente que estaba allí en su casa porque es un hecho público el bautismo ahora que sucede con el que se bautiza una persona adulta es la que se bautiza responsable de su vida espiritual nosotros hemos tomado esta es una costumbre de la iglesia no es un mandamiento pero hablo de una costumbre de la iglesia una cosa es la doctrina otra cosa es la costumbre yo voy a hablar de una costumbre que tenemos aquí hemos tomado como base para bautizar de 12 años en adelante ¿por qué? porque esa era la edad en que en la antigüedad los judíos hacían el Bar Mishba se lo convertía en hijo de la ley quiere decir que se lo consideraba ya responsable espiritualmente de su vida y por eso hemos puesto 12 años porque en el antiguo pacto se consideraba así en el nuevo pacto es una cuestión de conversión pero había que poner una edad y hemos puesto los 12 años de allí en adelante ya es responsable de su vida espiritual no es responsable de otras cosas es verdad eso sucedía también en el judaísmo no eran responsables de otras cosas pero eran responsables de su vida espiritual y fíjense que cuando Jesús visita el templo es como a los 12 años y es en el momento en que se queda conversando con los doctores también y cuando le dice a María en los negocios de mi padre me conviene estar es el hombre que ya toma las decisiones espirituales en su vida no es extraño que se marque justamente que es a los 12 años es en ese momento y por eso usamos eso como costumbre como costumbre anote bien una cosa es la costumbre y otra cosa es el mandamiento de Dios y la doctrina entonces esto es la costumbre que tenemos lo más importante es que la persona que se bautiza tiene una nueva vida de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esto es lo que se dice en el bautismo que hay cosas que han pasado ya y hay cosas que han sido hechas nuevas porque el apóstol Pablo explica el bautismo y dice porque somos sepultados juntamente con él como si fuéramos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre nosotros andemos en vida nueva quiere decir que es un compromiso a vivir una nueva vida en Cristo ahora hay una cosa sin embargo que tanto en el judaísmo rabínico como en los eseños como en Juan el Bautista y como en el Señor Jesucristo tienen en común el bautismo el bautismo siempre 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 en estos casos que mencionamos siempre es una manifestación de un compromiso yo me estoy comprometiendo es un compromiso es un compromiso que tomo con el Señor delante de la iglesia y delante de todos los que me están viendo que yo soy un discípulo de Jesús ahora nosotros vivimos en una sociedad cada vez menos comprometida menos comprometida donde reina el individualismo cada uno hace lo suyo y no se compromete con nada todos todos quieren sacar beneficios pero no quieren cumplir compromisos el compromiso está declinando todos hablan de derechos nadie habla de deberes que los derechos tienen que ser la consecuencia de cumplir con los deberes todos quieren tener privilegios nadie habla de obligaciones entonces esto derivó en una terrible crisis de valores que es la que está viviendo nuestra sociedad en el día de hoy porque si quiero sacar de todo beneficio pero no quiero tener compromiso porque si quiero tener derechos pero no quiero tener deberes porque si quiero tener privilegios y no quiero tener obligaciones entonces la sociedad se anarquiza y eso es lo que vivimos hoy lo que estamos viviendo en este momento cuando en una sociedad crecen como están creciendo la violencia crece como están creciendo los femicidios crece el mensaje destructivo cuando en una sociedad no hay responsabilidades matrimoniales porque todos quieren hacer del matrimonio uniones temporales y uniones de hecho y nunca comprometerse en serio ante la ley la familia la iglesia sino que se da así cuando no hay responsabilidades familiares y hoy tenemos una cantidad de adolescentes y después también adultos tremendamente mal educados mal educados que no saben respetar que no tienen respeto cuando nosotros tenemos la cantidad de niños abandonados que hay en nuestra sociedad niños abandonados cuando se habla de justicia social y cientos de niños mueren de hambre en el norte argentino cuando falta todo ese compromiso cuando en la sociedad ya no se piensa en el futuro tener los papeles en orden pensar en el futuro en la enfermedad que podemos tener en la jubilación etcétera cuando no hay responsabilidades espirituales entonces la sociedad entra en crisis no queremos compromiso no queremos compromiso damos gracias a Dios por los hermanos que van a bautizarse porque ellos quieren tener un compromiso y porque asumen esa realidad ser cristiano no es simplemente creer es asumir un compromiso de vida de seguir al Señor Jesús dijo haced discípulos discípulos seguidores no creyentes seguidores gente que siga al Señor a ser discípulos en el bautismo estamos diciendo públicamente soy un discípulo del Señor lo voy a seguir voy a tomar sus mandamientos como norma de vida voy a caminar con el Señor por el camino que Él marca y por el camino que Él me marque a mí termino ya con una historia vieja pero que me me sirvió muchísimo yo conocí a un hombre que era yo no diría peleador era polemista de esas personas que a usted le habla y ya empiezan con la polémica por algún lado pero este hombre era un hombre muy capaz muy inteligente muy espiritual así que sus polémicas siempre traían alguna bendición en nuestra vida un día nos despedimos con Él era un hombre mayor yo era un muchacho y cuando nos despedimos yo le digo que el Señor lo acompañe se paró y dijo no que usted acompañe al Señor porque todos quieren que el Señor los acompañe pero el asunto es que usted tiene que acompañarlo a Él no va a llevar al Señor donde usted quiere el Señor va a trazar el camino y usted va detrás entonces realmente no es que el Señor lo acompañe sino que usted acompañe al Señor y creo que esto fue una una gran lección uno puede decir bueno simplemente palabras pero en el fondo Él estaba queriendo dar una lección de vida y dejó la lección de vida que nosotros nosotros queremos siempre que el Señor nos acompañe donde vayamos y el asunto es que hay momentos en que el Señor va a salir porque estás tomando un camino equivocado yo soy el que tengo que acompañar al Señor el discípulo es el que va detrás acompañando al Señor y el Señor es el que marca el camino fíjense que nosotros queremos nosotros trazar el camino y que el Señor nos siga donde nosotros vamos tomamos la decisión y después le pedimos al Señor que nos bendiga en lo que hemos decidido quiere decir que la idea es que Él venga detrás mío y este polemista me estaba marcando algo importante lo importante en la vida es entender que el discípulo es aquel que acompaña al Señor porque el Señor es el que marca el camino que Dios nos dé esta mañana la gracia de entender esta verdad espiritual que Dios marca el camino nosotros lo seguimos y cuando nos bautizamos hemos dicho que vamos a seguir el camino del Señor y cuando nos bautizamos